Bueno, mi nombre es María Eugenia Artunduaga Taborda, gestora cultural y cocinera tradicional de Barranca Bermeja. Sí, efectivamente hoy estamos en esta socialización frente a una gran expectativa que traíamos no hace dos, ni tres, ni cinco años, sino casi 20 años, 17 años que hemos luchado como gestores culturales para crear políticas públicas, ya sea en el orden municipal o departamental, buscando un beneficio colectivo llamado pensión. Luego de 17 años nos encontramos con la sorpresa que fue derogada una primera ley donde buscaba el beneficio de esa pensión para gestores, artistas y creadores culturales y hoy el Ministerio de Cultura simplemente nos informa que ese beneficio ya no existe y que a cambio hay un decreto que establece un BEDS, ese es un beneficio temporal, periódico, ni siquiera alcanza a sumar un medio salario mínimo mensual vigente. Sería un pequeñísimo estímulo salvavidas que para algunas personas puede ser maravilloso, que puede ser muy bien recibido, pero para otras personas no, que hemos tenido la ilusión de pasar nuestros últimos años de manera digna, de vivir de manera confortable, de manera plena nuestros últimos años después de haber servido a una comunidad cultural y artísticamente. Entonces mi llamado respetuoso personal es que en lo posible manifestemos nuestro desacuerdo frente al decreto 2012 porque no reúne las expectativas para beneficiarnos después de haber hecho nuestro trabajo por 15, 20 y 30 años. Gracias.